Avance informativo City Noticias. Muy pero muy buenas tardes, 4.39 minutos del día. Bienvenidos a este nuevo avance informativo. Mucha atención porque hay una muy buena noticia. Me complace anunciarles que María Paula Vargas, de 12 años, la única sobreviviente tras la caída de la avioneta en el barrio Luján de Engativá, el año pasado, fue dada de alta en el hospital Simón Bolívar. Johan Benavides, usted tiene todos los detalles. ¿Cómo es la salud de la niña en este momento? Hola, Jonathan. Muy pero muy buenas tardes. Esta es una de las mejores noticias que recibimos durante 2016. María Paula Vargas ya está en su casa, su estado de salud es estable. Y justamente hoy se cumplen tres meses después de esta tragedia en la que, infortunadamente, fallecieron 10 personas en el barrio Luján de la localidad de Engativá. Estamos con su prima, Viviana Vargas, a quien saludamos. Bienvenida City Noticias. Nos alegramos mucho. ¿Y cómo está su prima? Hola, Johan. Buenas tardes. Paula, afortunadamente, está bien bajo sus condiciones físicas que todo mundo debe saber, pero anímicamente, físicamente, nos ha demostrado una fortaleza grandísima. Es una niña con todo el potencial, toda la fuerza, toda la vitalidad que podemos obtener de ella y eso nos tiene tan alegres. Ayer la recibimos en casa absolutamente toda la familia, le hicimos una bienvenida grande. Justamente ahí estamos viendo unas imágenes porque dos de sus jugadores favoritos estuvieron con ella dándole la bienvenida. ¿De quiénes se trata? Sí, estuvieron Ley del Preciado y Pacho Delgado. Muy amablemente se convivieron a nosotros y participar de esta bienvenida y fue la alegría más grande para Paula porque ella es hincha número uno del equipo de Santa Fe. Entonces, dieron una alegría enorme y tenía una cara de pon que ella estaba... Es que no hay cómo descubrir la felicidad que ella tenía ayer. Igualmente, nosotros, al ya poderla tener en casa, en el hogar y saber que la felicidad y el amor de casa es lo que la va a mejorar todavía más. Por supuesto. Sabemos que don Pedro Vargas y su mamá, Constanza Ramos, fallecieron infortunadamente en este siniestro. ¿Qué viene para ustedes como familia? Seguir luchando por ella. Obviamente, la ausencia de ellos dos todavía está aquí y está acá. Hay días en que uno amanece todavía pensando que esto no pasó, que no ha pasado nada, pero así lo quiso Dios. Pero esa ausencia y ese dolor hace que seamos más fuertes. Y ellos desde el cielo en este momento nos están dando la fortaleza para seguir luchando por Paula. ¡Qué gran mensaje! Bueno, por supuesto, aquí en City Noticias seguiremos acompañando a la familia Vargas Ramos. Y en la emisión de la noche a las ocho tendremos más detalles. Claro que sí, Johan. Estamos felices en City Noticias por María Paula. Hasta aquí este avance. Los espero a las seis de la tarde con todas las noticias que vamos a desarrollar en la sala de redacción multimedia del periódico El Tiempo. Hasta entonces. Avance informativo City Noticias. A continuación City Noticias de las ocho. City Noticias de las ocho. Dirige Darío Restrepo. Muy pero muy buenas noches. Es un placer saludar a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Son las ocho en punto en nuestro sistema informativo y les presento a los titulares de las principales City Noticias de hoy. Hoy en City Noticias. Fue dada de alta María Paula Vargas Ramos, de 11 años, la única sobreviviente de la caída de una avioneta en una panadería del barrio El Luján, en Engativá, el 18 de octubre del año pasado. Regresamos al lugar de los hechos. En este accidente perdieron la vida 10 personas, entre ellos los padres de María Paula, Pedro Vargas y Constanza Ramos. La niña superó las quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% de su cuerpo. Y a las ocho, cuatro minutos, me da un gusto presentar buenas noticias. Fue dada de alta María Paula Vargas Ramos, de 11 años, la única sobreviviente de la caída de la avioneta en una panadería del barrio El Luján, en Engativá, el 18 de octubre del año pasado. Don Johan Benavides, muy buenas noches. ¿Qué dice la familia? Hola, Jonathan y televidentes. Muy, pero muy buenas noches. María Paula Vargas Ramos, de 11 años de edad, es y ha sido la esperanza, como se llamaba su mamá, de toda la comunidad del barrio Luján, de su familia. Y, por supuesto, de las 10 familias víctimas tras este siniestro ocurrido hoy, hace tres meses. Regresamos aquí al lugar y, como ustedes pueden observar, el predio donde funcionaba la panadería no ha sido aún demolido. Los comerciantes y ciudadanos están preocupados porque por los fuertes vientos se están cayendo las tejas, se están viniendo abajo y están poniendo en riesgo a los transeúntes. La vida, por supuesto. Aquí tengo en mis manos un pedazo de teja que se está viniendo aquí a la avenida principal. Por eso vamos a saludar a una de las comerciantes, a doña Janet Sánchez. Bienvenida a City Noticias. ¿Cuál es la problemática? Muy buenas noches. Estamos muy preocupados porque llevamos ya tres meses. Eso nos está perjudicando a los comerciantes. El sector tiene encerrado acá la vía. No pueden circular los carros bien, se arman trancones. Y lo otro que se ha prestado para robos ahí también porque es muy oscuro. Hoy hizo medio viento, las tejas salieron a volar, cayeron acá. Como ven ustedes, vieron las pruebas acá de las tejas. Y eso que gracias a Dios no pasaba nadie a ellos y no le cae encima en la cabeza a alguien o pasa algo. Entonces, caramba, lamentamos profundamente, por supuesto, pues esta situación para los comerciantes. Ellos aseguran que tras este enrejado aquí, donde se está obstaculizando precisamente el espacio público, pues estarían camuflando ladrones. Nosotros hablamos con Seguros Mundial, la aseguradora, y anunciaron que mañana van a redactar un comunicado de prensa a la opinión pública. Un parte de tranquilidad siente ahora la familia Vargas Ramos, pues María Paula, única sobreviviente tras el accidente de la caída de una avioneta, regresó a casa. Finalmente, María Paula salió antes de lo que nos habían dicho los médicos. Físicamente, pues tiene sus secuelas, pero precisamente le dieron de alta porque la evaluación que ha tenido ella ha sido grandísima. Permaneció en cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar. Su estado era crítico por quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% de su cuerpo. Anímicamente, pues está bien, está estable a pesar de la dolorosa situación que vive y que va a afrontar de ahora en adelante. Hoy se cumplen tres meses de la tragedia. El 18 de octubre del año pasado, el siniestro cobró la vida de 10 personas. Una falla mecánica en la aeronave hizo que descendiera en esta panadería a plena luz del día. Aún no hay demolición. Fallecieron 10 personas, entre ellos los padres de María Paula, de 50 años, y Constanza Ramos, de 44. ¿Qué viene para ustedes como familia? Seguir luchando por ella. Obviamente, la ausencia de ellos dos todavía está aquí y está acá. Hay días en que uno amanece todavía pensando que esto no pasó, que no ha pasado nada, pero así lo quiso Dios. Como es hincha de Santa Fe, fue recibida por dos jugadores cardenales en el seno de su hogar. Seguimiento City Noticias. Luego de la espera por más de dos años para un trasplante de cornea, un niño de cuatro años, el niño fue operado en su ojo izquierdo. Capital Salud atendió los llamados de su mamá. En directo desde el hospital Simón Bolívar de la localidad de Usaquén. Usaquén. Hola, buenas noches, yo los saludo a esta hora desde la localidad de Los Mártires. Los Mártires. Muy buenas noches, los saludo desde la localidad de Barrios Unidos. Barrios Unidos. Las noticias de Bogotá con Jonathan Nieto a las ocho por City TV. Cuando regresemos. Promulgada ley que endurece penas por ataques con acido, Ana. Las penas van de 30 a 50 años de cárcel. Y por fin operaron a pacientes que atendió Capital Salud, Johan. La salud es un derecho y este niño ha recuperado la visión, gracias al trasplante de cornea en su ojo izquierdo. Qué buena noticia. Estamos en la emisión central de City Noticias, historias de la gente. Muy bien, a las 9 y 11 hacemos un seguimiento a City Noticias porque la salud es un derecho. Luego de la espera por más de dos años para un trasplante de cornea, un niño de cuatro años, el niño fue operado al fin en su ojo izquierdo. Capital Salud atendió los llamados de su mamá. Johan Benavides. Jonathan, hoy solo tengo buenas noticias porque el niño fue operado el pasado viernes. Se está recuperando satisfactoriamente y su mamá espera que Capital Salud le siga autorizando el medicamento y un segundo procedimiento quirúrgico en su ojo derecho. El niño por fin recuperó la visión. A City, que muchísimas gracias, fue que se logró la cirugía de Santi. Es una alegría muy enorme porque el primer día que le hicieron la cirugía, él se destapó un poquito el ojo y lo primero que dijo fue ¡guau! Entonces, como que muchísimas gracias. Se logró volver a mirar, volver a ver. Gloria a Dios porque pues eso es un milagro muy grande que él ha hecho acá con mi príncipe. Su mamá venía de otra EPS liquidada y Capital Salud conoció el caso apenas hace algunos meses, por lo que entre trámites y tutelas habrían pasado dos años esperando el tratamiento. Luego de encontrar el tejido necesario para el procedimiento, la cirugía del menor Emanuel Santiago Castro, quien padece opacidad central desde su nacimiento, quedó programada para este viernes a las 8 de la mañana en la EPS asignada por su médico tratante. La Fundación Oftatmológica Nacional realizó la cirugía a este pequeño de cuatro años de edad. Lo que viene a continuación es un segundo trasplante de córnea en su ojo derecho para que él quede viendo al 100%. Pues este trámite ya llevaba desde el año pasado, julio 29, y pues ya ahorita pues por medio de ustedes fue que autorizaron. El niño ahora también requiere de los medicamentos vitales para su recuperación, que se espera sean autorizados. Paisita. Noticias en directo desde el Hospital Simón Bolívar de la localidad de Usaquén. Hola, buenas noches, yo los saludo a esta hora desde la localidad de Los Mártires. Los Mártires. Muy buenas noches, los saludo desde la localidad de Barrios Unidos. Barrios Unidos. Las noticias de Bogotá con Jonathan Nieto a las 8 por City TV.